El agua de coco fortalece el sistema inmunológico. Al ingerirla no solo calmará la sed, sino que le ayudará a prevenir enfermedades como el COVID-19. Los doctores mandan a decir que veamos coco para que no se deshigrate con este calor. Por tan solo cinco córdobas, en los semáforos La Reinaga podrá comprar una bolsa pequeña de agua de coco bien heladita. El coco hasta le cura la enfermedad, le sube las plaquetas y para muchas enfermedades, para los riñones, el ácido úrico, el hígado y descongestiona la sangre. Según investigaciones médicas, el agua de coco tiene más potasio que un banano, ayuda a prevenir enfermedades renales, la diabetes y mejora la apariencia del cabello y la piel. Pablo López, TV Noticias. Agüita y coco para matar la sed. Agüita y coco para matar la sed.